El continente africano fue en el pasado semillero de santos y mártires cristianos. Después, por diversos acontecimientos, fue muriendo la religión predicada y vivida con tanto heroísmo. Por el 1878, los padres blancos empezaron los primeros pasos de la evangelización de Uganda. El rey, llamado Emsá, en su principio los favoreció y ayudó, aunque pronto trató de alejarlos de sí por miedo a que la nueva religión fuera obstáculo para su comercio de esclavos de lo que sacaba pingües sumas. Muerto él, le siguió su hijo Muanga, que era ferviente amigo de los cristianos. Pero pronto se cambiaron las cosas. El rey tenía un primer ministro, que aborrecía a los cristianos porque habían atentado contra el monarca y había sido descubierto por la fidelidad de los cristianos, siempre leales al rey. La cosa se agravó cuando el mismo rey intentó abusar de modo deshonesto de los mismos cristianos que tenía a su servicio. Y como él era de la religión pagana, creía que la cristiana también permitía estos abusos. Al oponerse rotundamente los cristianos a sus aberraciones y abyectos instintos, el amor que antes sentía hacia ellos se convirtió en odio moral. Las causas no podían ser más bajas y groseras, no querer consentir en los vergonzosos deseos del rey y oponerse a la esclavitud y venta de los esclavos. Pronto el rey dictó una severa ley por la que prohibía hacer oración y serían encarcelados y pasados a cuchillo cuantos se encontrasen haciendo oración. La persecución se extendió rápidamente por todo el país. Pronto fueron encarcelados y guillotinados muchos cristianos. No se sabe la cantidad porque la ignorancia en escribir fue causa de que la noticia no haya llegado hasta nosotros. Los mártires de Uganda, que beatificó el Papa Benedicto XV el 6 de junio de 1920, forman dos grupos de fervorosos mártires. Uno capitaneado por un joven de 21 años, Carlos Luanga, que era el más favorecido del rey. Sus compañeros eran jóvenes, cuyas edades estaban comprendidas entre los trece y los veintiséis años. Todos ellos eran cortesanos o trabajaban a las órdenes del rey. Eran trece. Se repitieron escenas sumamente conmovedoras, como las de los primeros años del cristianismo. Fueron saqueados o quemados vivos. Y todos cantaban, gozosos de morir por Cristo. El otro grupo fue más numeroso y duró el generoso martirio a lo largo de dos años, 1886 y 1887. Fueron asimismo maravillosos ejemplos que dieron de amor a Jesucristo y del don de la fortaleza. Pablo VI, en la humilidad de su canonización, dijo, en África, bañada por la sangre de estos mártires, surge libre y dueña de sí misma. Nos dirigimos hacia el sur del estado de Santa Catarina, Brasil. Allí conoceremos una de las historias más conmovedoras de este ciclo. En medio de estos cerros nos espera la cruel historia de un crimen, pero también la causa de una niña mártir a quien su querido pueblo desea convertir en santa. Nos preguntábamos, ¿cuándo se había iniciado esta devoción popular? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué Albertina debería ser beatificada? Intuíamos que no sería fácil oír las respuestas. Esta región toda, ella tiene una inmigración alemán luterana y católica. Albertina es de un ramo de inmigración alemán católica. La inmigración alemana de principios del siglo XX llevó a la familia Berkenbrock a instalarse en la pequeña localidad de San Luis. En esta casa, un 11 de abril de 1919, nacía Albertina. La niña que, 12 años más tarde, daría su vida por los valores cristianos que sus padres le habían inculcado. La familia de Albertina tenía una vida religiosa muy intensa. La vida religiosa en la comunidad de San Luis era bastante intensa, de tal forma que Albertina deja claro también que el día más importante para ella es el día de la primera Eucaristía. Ella hace la primera Eucaristía y eso la marca profundamente. Con apenas 12 años, Albertina predicaba en cada uno de sus actos una profunda entrega a la causa cristiana. Pero el 15 de junio de 1931 se enfrentaría a su más difícil prueba de fe. La. Y ella, por causa de su fe, deja claro que no gustaría que no quería que esto acontecesse porque era pecado. La frisa diversas veces que esto era pecado y Dios no quería. La pegó las pernas, cruzó las pernas, colocó debaixo de la raíz de la árvore y no conseguió estupá-la. El assassino intenta y no conseguiendo, él la degola, él la mata. Mata Albertina en este lugar aquí. Una otra persona es acusada de ser el assassino y el verdadero assassino desaparece. Hicieron hacer el juramiento, ¿no?, de la Albertina, del cuerpo de ella, y él juró que él no tenía matado. Pero un misterio divino puso luz entre tanta oscuridad y desasosiego y la justicia llegó de la mano de Dios. Cuando el assassino verdadero se aproxima del cuerpo de Albertina, en el velorio, el corte en su pescozo sangrava. Las personas empezaron a desconfiar de eso. Las personas antiguas decían que cuando este hecho sucedía, era porque el assassino estaba presente. Confesó el crimen para mi padre y también contó que no conseguía nada con la niña, que la niña era muy fuerte, él luchó, pero no conseguía nada. Las confesiones de Idalicio Martins, el verdadero asesino de la niña, no hicieron más que confirmar a la comunidad el virtuosismo y la pureza del alma de Albertina. El pueblo entero vio en su acto heroico un ejemplo de vida, entregándose a ella como quien se entrega a una verdadera santa. Esto sucedió aquí en este local. Las personas vinieron en peregrinação aquí, rezar en un local, espontaneamente vinieron a rezar en un local de su muerte. Raras las veces en que las personas no salen del lugar sin decir, vale la pena venir aquí porque recibí algo de Dios, a través de la intercesión de nuestra serva de Dios, Albertina. Siendo martirizada, logo el pueblo entendió que de hecho había atrás de eso un sinal de Dios. Ella está siendo un modelo de vida santa para tantas personas. Y yo diría especialmente para los jóvenes, porque nosotros estamos viviendo hoy en un mundo donde los jóvenes prácticamente no tienen más modelos que alguien que vivió los valores de Dios. En la humilde morada de la familia de Albertina, pudimos comprobar aquello que ya intuíamos al comenzar esta historia. La profunda fe religiosa nos ayuda a continuar a pesar de los momentos más amargos. celebrar la vida ante Dios cada día es también celebrar nuestra entrega al Evangelio. Junto al crepúsculo del valle, regresaríamos al inicio de nuestro recorrido y las luces de la parroquia nos darían a una última y cálida bienvenida. El Padre Sergio nos tenía preparado un regalo especial. Oficiaría una misa dedicada a Albertina en nombre de todos los santos y el pueblo argentino. La comunidad entera se hizo presente esa noche honrando a su querida sierva. La cantidad de jóvenes allí presentes confirmaban su profunda identificación con la causa de Albertina. Es un ejemplo principalmente porque a gente que a gente que a gente que a gente já teve desde a infancia a gente sempre viveu con ese motivo, ese ejemplo de Albertina, y ahora que a gente es adolescente, a gente hace parte de un grupo de jóvenes y a gente siempre procura repassar para el pessoal todo lo que fue para nosotros, todo lo que fue para nosotros, todo lo que fue para nosotros. Albertina es un modelo para todos ellos, un modelo de caridad, de pureza y ante todo de fe. La emoción que nos producía la devoción de cientos de fieles frente a la imagen de Albertina nos permitió vivir en carne propia las palabras que el Padre Sergio nos había profesado horas atrás. La voz del pueblo es la voz de Dios. Albertina con su corto ejemplo de vida y su profunda entrega a los valores de Cristo se ganó un lugar en el corazón de tanta gente. Hoy, en este templo, a 74 años de su martirio, Albertina atiende día a día a sus devotos. Aquí quedará para siempre el testimonio de su vida y de su muerte comprometida con el Evangelio y aguarda junto a su pueblo el día de su beatificación.